El alcalde de Villanueva, Antonio Fuente Viviescas, anunció algunas adecuaciones en las principales vías del municipio. La repavimentación de tres vías importantes, sobre todo en la entrada de Villanueva, que es la cara bonita de nuestro pueblo. La idea es poder repavimentar y ya como todos saben y todos han visto, ya se iniciaron esas obras. Para estas adecuaciones, el gobierno municipal realizará una inversión de 162 millones de pesos. Las obras cuentan repavimentación de las vías a los usuarios, le está dando lo que es triturado, la arena y el cemento, y el usuario aporta la mano de obra. Eso es con el fin de darle mejor vida a nuestro municipio, cambiarle la cara bonita. Inicialmente se tiene previsto pavimentar tres calles de la entrada a Villanueva y posteriormente todo el sector céntrico del municipio. Además, la red principal de alcantarillado, que eso también nos ocasiona 39 millones de pesos para esas tres vías importantes, sobre todo para lo que venimos diciendo, darle la imagen de nuestro querido pueblo, que es Villanueva. La idea del Burgomaestre de los Villanuevas es embellecer y mostrar una mejor imagen del municipio a propios y visitantes.